La Contraloría Departamental recepcionó 37 denuncias interpuestas por parte de ciudadanos del centro del Valle. La Contraloría Departamental les haremos el respectivo acompañamiento a los ciudadanos, les informaremos qué mecanismos tienen y les explicaremos qué tienen que hacer y los acompañaremos para que presenten esas denuncias ante las respectivas autoridades competentes. Haremos los traslados y haremos obviamente todo lo que corresponda para lograr que a ese ciudadano se le dé una respuesta sobre esas denuncias. Entonces, en lo que corresponda a la Contraloría Departamental, sea competencia, nosotros obviamente vamos a pasar a analizar, vamos a pasar a hacer todo el ejercicio de control y vamos a darle resultados prontamente a estas personas que hoy se acercaron a la Contraloría Departamental en su municipio a presentarles esas denuncias. Vimos que se presentaron algunas denuncias en lo que tiene que ver con Acuavalle, en lo que tiene que ver con servicios públicos, servicios de salud, en algunos temas de contratación. Entonces, vamos a analizar esas denuncias, las vamos a sistematizar y vamos a proceder a hacerles la erradicación y a hacerles los respectivos seguimientos. En esta audiencia solo hubo la participación de cinco alcaldes. Ante esa inasistencia por parte de los demás mandatarios locales y demás funcionarios públicos, esto fue lo que manifestó Jorge Ignacio Arango Bernal. Bueno, nosotros citamos a todos los funcionarios del centro del Valle que tenían que ver con el Cercofis Tuluá, que son obviamente entidades de cárter departamental, hay hospitales, hay empresas de industria comercial de Estado, hay todo tipo de entidades que se citaron el día de hoy. Algunos vinieron y obviamente se les agradeció allí el ejercicio, pero otros que no vinieron a esta citación, pues tendrán que explicarle a la Contraloría por qué no asistieron y presentar las respectivas excusas porque en el mecanismo que nosotros tenemos, nosotros tenemos una facultad constitucional y legal de hacer citaciones a los funcionarios para que vengan a este tipo de audiencias, que estas audiencias se hacen precisamente para que de cara a la ciudadanía, la ciudadanía pueda presentar las denuncias y podamos de una vez trasladarlas a los respectivos funcionarios. Estos ejercicios son muy importantes y yo sí creo que debe respetarse a la ciudadanía y si estos ejercicios se hacen y se hacen de cara a la ciudadanía, lo mínimo que pueden hacer los señores funcionarios públicos es acatar estas citaciones y ponerle la cara a los ciudadanos porque es que esto es un ejercicio que legal y constitucionalmente se debe de, tienen la obligación de atenderlo. Además, resaltó que desde la Contraloría se adelantan diversas investigaciones, de las cuales algunas compulsan copias ante la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación. Sí, lamentablemente hemos recibido muchísimo ese tipo de denuncias repetitivas donde la gente nos dice, venga, ustedes ya sacaron el informe, señores Contraloría nos entregaban un informe donde hay unos hallazgos fiscales, disciplinarios, penales, pero no ha pasado nada. ¿Yo qué les puedo decir? Nosotros como Contraloría no tenemos la manera de, digamos, hacer una auditoría sobre ese tema en la Fiscalía ni en la Procuraduría. Lo que sí podemos hacer es darle toda la información al ciudadano, mostrarle todo el trámite que nosotros hicimos, decirle dónde está la respectiva denuncia y, en caso tal, solicitar información a ese otro ente de control sobre el resultado de las investigaciones. Pero por eso es muy importante fortalecer el control social porque los ciudadanos sí tienen esa facultad de ir, ese derecho de ir donde el ente de control y preguntar en qué van sus denuncias. La Contraloría Departamental recibe denuncias de hechos irregulares que afectan los recursos públicos de los vallecaucanos, generados por pérdidas, disminución, uso indebido o deterioro en los bienes y patrimonio público.